Mi nombre es Daniela Sepulver, tengo 25 años. Cuando yo era muy pequeña me gustaba mucho estar en el computador. Tuve hartas barreras, de hecho mis papás me decían así como ¿No estás segura que quieres meterte a Ingeniería Informática? Porque literalmente van a ser puros hombres. Y yo dije, mamá, papá, yo quiero estudiar esto, así que no me importa. Entonces desde el colegio ya mis compañeros eran todos hombres. Éramos tres mujeres en el curso y como 30 hombres en el búho. No fue distinto tampoco, de hecho el primer año tenía solo una compañera. Yo entré al CID porque un profesor iba a impartir cursos de videojuegos. Y él me reclutó para el CID. Me encontré bastante entretenido, me gustó, me quedé en el CID. Y ya ahí comencé a ayudar, de hecho venían alumnos de la misma carrera de informática pedirnos ayuda. Y aparte también nos reclutaban mucho más en estos talleres. Y también me reclutaron como profesora de un curso para la tercera edad de alfabetización digital. Eso fue igual un proceso súper bonito. Quedaron encantados con el curso. No me fue tan difícil para mí, por ejemplo, profesionalmente llegar con este mundo laboral porque ya tenía una base en el CID. Pero sí fue difícil en mi práctica porque se tornó este tipo de competencia porque mis compañeros eran de universidades reconocidas. Pero pude alzar mi voz y hacer que, por ejemplo, quedara de Product Owner en tres proyectos dentro de IBM. Y la verdad es que los dejé impactados. Para mí, mi sueño es vivir en Canadá o trabajar desde allá, quizás no en BioWare, pero sí en el área. Me gustaría mucho trabajar en el área de los videojuegos. Y eso es algo que yo en 10 años sí me veo asio.